¡Haru, mira! ¿Quién está ahí? ¡Mira! ¡Mira! ¡Hola, pedacitos de kimchi! ¿Cómo están? Yo soy Gisela y el día de hoy estoy aquí con Haru Navideño. Miren a Haru Navideño. Y estamos muy navideños porque, pues, decidimos, bueno, decidimos, Haru y yo, decidí porque decidí grabar el tag de la Navidad. La primera pregunta dice ¿Usa un sonido para describir qué tan emocionada estás por Navidad? Ese es mi sonido. Supongo que no estoy emocionada. Me gustan las cosas de Navidad, me gusta ver la decoración y me quería comprar un soter Navideño porque se me hacen muy divertidos. Pero, la verdad es que no estoy emocionada por Navidad. Tiene cinco años que no me emociona la Navidad. Y, bueno, obviamente este año es mucho peor. Pregunta número dos es ¿Abre regalos en la víspera de Navidad? Sí, bueno, no, hace mucho que no lo hago desde hace muchos años. Bueno, cuando era chiquita sí, siempre hacíamos intercambio de regalos entre todos en la familia. Entonces, sí, abríamos regalos. Pero nunca en mi casa, o sea, con mi mamá, nunca fue como de Santa Claus te trajo esto. Nosotros más bien éramos como de los reyes magos y así. Pero no era Santa Claus. Entonces, abríamos regalos en Navidad, pero era porque eran intercambios familiares o con tus amigos. Número tres dice ¿Cuáles son las tradiciones navideñas que más esperas este año? Hace muchísimos años que no voy a una posada, así es que tal vez eso sería como pre-navideño, pero esa sería una, la comida navideña que hace mucho tiempo que no como una comida propia navideña. En Corea comíamos pollo rostizado y entonces extraño como la pierna, el pavo, el ponchecito, ya me tomé unos ponchecitos, pero el ponchecito y ya. Cuatro, tu árbol de Navidad es falso. El árbol no es mío porque la casa donde estoy no es mía, pero el árbol que tengo detrás de mí que es donde me estoy quedando sí es falso. De hecho está padre porque trae como la nievecita falsa y las luces ya integradas entonces solo hay que ponerle como las esferas o otras cositas que le quieran agregar. Número cinco es ¿Cuál es tu película navideña favorita? y ese es muy fácil es Home Alone o mi pobre angelito la número uno es la que más me gusta pero también la verdad es que la número uno y la dos me gustan mucho la número uno me gusta porque bueno es la primera y es muy tierno pero la dos me gusta verla y Diana y yo la veíamos siempre acompañada de una pizza porque hay una escena donde a Kevin lo van a llevar a una juguetería y lo esperan en una limusina y abre una caja de pizzas y sale todo así el el vaporcito entonces decíamos hay que verla con una pizza y esa es como una de las tradiciones que teníamos Diana y yo que veíamos esas películas antes de navidad Número seis ¿Dónde pasas las fiestas? Por lo regular siempre lo hemos pasado o lo pasamos o lo pasaré en casa no éramos de pasar la navidad fuera de casa porque la navidad me parece muy familiar el año nuevo si ya me parece más va a cenas con tu familia y lo que sé ya después puedes ver a tus amigos pero la verdad es que navidad a mí siempre me pareció muy familiar ¿Cuál es tu canción navideña favorita? no tengo una canción favorita pero yo creo que esa está bonita y pues Jingle Bells es como de las más como alegres la número ocho pero es que tengo ajado aquí la número ocho es ¿Cuál es tu comida navideña favorita? el pavo el pavo es mi comida navideña favorita me gusta la pierna pero no soy fan y no soy muy fan de el jamón tampoco horneado entonces a mí me gusta mucho el pavo me gustaba mucho a mí preparar el pavo y lo preparo de una forma un poco distinta como mucha gente lo hace porque yo pocho el pavo y luego le pongo mantequillita abajo y en realidad yo no lo inyecto de vino ni nada así y queda muy muy rico y como muy jugosito número nueve sea honesta ¿prefieres dar regalos o recibir regalos? la verdad la verdad prefiero dar regalos soy una persona muy difícil para que le regalen cosas y pues sí soy muy difícil para que me regalen entonces la verdad es que prefiero yo dar regalos me gusta más como esa emoción ese nerviosismo de dar cosas y me gusta mucho pensar en las personas a las que les voy a dar el regalo para ver lo que les voy a dar porque pues en esos intercambios familiares que les digo muchos eran al ahí se va y como que muchas veces recibí un suéter y yo decía o sea pero pues si era yo niña quien a los 12 años 11 años 10 años pues quiere recibir un suéter número diez es ¿cuál es tu cosa favorita de la navidad? me gustan las decoraciones me gustan mucho las decoraciones me gusta que haga frío cuando es época de navidad no me gusta estar en lugares calientes para navidad y eso yo creo que las decoraciones me gustan mucho número once ¿cuándo te empiezas a sentir feliz porque ya viene la navidad? yo creo que como les digo que ahorita actual o sea actualmente como que no me emociona tanto pero antes yo creo que después de Día de Muertos ya empezaba todo el vamos a quitar decoraciones de Día de Muertos la ofrenda vamos a poner el árbol vamos a poner las decoraciones y entonces en la calle en las tiendas departamentales empiezas a ver todas las decoraciones en Ciudad de México en el centro hay un palacio de hierro y un Liverpool que están ahí a una calle del Zócalo y me acuerdo que luego en la noche llegaba mi mamá y decía vamos a ir a ver las decoraciones porque había un día en que ellos cambiaban todas sus ventanas a navideñas entonces ponían pues que la nievecita así cayendo en las ventanas que esto que lo otro entonces eso me gustaba mucho me gustaba mucho pues salir con mi mamá y hacer esas cosas así con Diana y bueno eso eso era algo que me gustaba mucho hacer cuando era yo chica número 12 ¿cuál es el mejor regalo que has recibido? este en navidad como que les digo que en navidad no recibía tantos regalos porque era más bien un regalo del intercambio y pues a veces mi mamá nos compraba algo pero no recuerdo uno del que si me acuerdo perfecto fue de Días de Reyes que me emocionó mucho y jugaba mucho con eso fue cuando pedí un Power Rangers rosita que tenía un botoncito atrás ¡Au! Jaro me está mordiendo tenía un botoncito atrás y tú le apretabas y daba como golpes karate es que Jaro miren luego luego me quiere morder ya tiene sí es que es bien loquito número 13 ¿cuál es el peor regalo que has recibido en una navidad? pero el peor regalo pues yo creo que alguno de esos suéteres o algo así número 14 de niño alguno de tus hermanos recibió algo que tú querías como les decía no fue de navidad pero en Reyes cuando hablo de regalos voy a hablar de Reyes mejor sí una de mis primas ella y yo queríamos era la misma línea de muñecas que eran unas muñecas españolas y una le dabas de comer y te decía dame más mmm que rico y la otra era una muñeca maestra que venía con su pizarrón yo quería la muñeca maestra y mi prima quería la que le dabas de comer y nos las compraron al revés bueno nos las trajeron los Reyes al revés y no nos dejaron cambiarlas entonces sí me ha pasado número 15 ¿cuál sería tu lugar ideal para pasar las navidades? pues ideal es en casa con familia pero bueno como supongo que eso no va a suceder la verdad es que un lugar donde me gustaría pasar navidad es en Suiza o un lugar así muy frío y con nieve de pues no sé Suiza se me hace un lugar muy padre para ir a navidad y es un lugar y es un lugar que me gustaría mucho no sé si sería ideal pero sí sería un lugar que me gustaría mucho número 16 ¿cuál es tu mejor recuerdo de las navidades? yo creo que ese que les dije de ir a ver los los aparadores de las tiendas con Diana y con mi mamá y a veces pues iban mis primos y así yo creo que ese sería uno de mis recuerdos más pues que más disfrutaba yo número 17 es haces propósitos de año nuevo y los cumples fíjense cuando yo era chiquita tenía la idea de que las uvas que aquí en México comemos 12 uvas cuando suenan las campanadas yo tenía la idea de que esas uvas eran pedir deseos entonces yo recuerdo que chiquita yo pedía deseos ay que pasen mis exámenes que pasen bien de año o cosas así y ya como cuando vas creciendo te das cuenta y te enteras de que pues no son deseos en realidad son propósitos mi propósito este año es hacer cosas que me hagan feliz ya sea pintar con acuarelas escribir leer editar grabar viajar comer hacer lo que yo quiera número 18 que haces que estas fechas sean especiales para ti yo creo que lo que les decía el hecho de estar en familia y cuando solo estuvimos mi mamá Diana y yo me gustaba mucho porque hacíamos lo que queríamos no lo que los abuelos querían no lo que los tíos querían que ellos querían comer pierna y pues teníamos que comer pierna entonces hacíamos lo que queríamos y el hecho de estar en familia es lo que hace que pues cualquier ocasión sea especial número 19 dice ¿cuál es la mejor parte de la navidad para ti? el recalentado no pues la cena me gustaba mucho la cena cuando estábamos cuando estábamos mi mamá Diana y yo me gustaba mucho cuando cenábamos platicábamos cosas esto de los propósitos que queríamos hacer el próximo año viajes que queríamos hacer etcétera entonces eso es lo que lo que más me gusta número 20 ¿tienes un deseo de navidad? ¿cuál sería? creo que mi deseo es muy obvio obviamente yo o sea yo obviamente podría decir ay que mi mamá y Diana estén conmigo de nuevo pero no lo sé todos mis deseos involucran a ellas dos y y estar con ellas pero pues siendo realistas pues yo creo que mi deseo es poder estar bien en todos los aspectos para yo poder seguir con el canal porque es algo que me gusta mucho a mi la verdad es que me entretiene mucho editarme me gusta me divierte y ese ese yo creo que sería mi deseo poder estar bien en todos los aspectos que conllevan como la vida para poder seguir haciendo esto y pues nada eso es todo por el día de hoy el tag del día de hoy espero que todos ustedes sigan aquí conmigo y pues que el próximo año sigamos viéndonos aquí en México en Corea en cualquier parte del mundo donde podamos estar y les deseo una muy feliz navidad que coman todo lo que se les antoja para navidad y que su recalentado sea súper bueno un año nuevo excelente muy divertido y nos vemos en el siguiente video ¡Piang! ¡Feliz Navidad! ¡Adiós! ¡Adiós!